Hacer esto, tienen que atacar a todo lo que representa España, porque toda Hispanoamérica, lógicamente, representa a España el catolicismo, representa a España la familia, representa a España las tradiciones, y hay que destruir toda esa historia para traer al nombre nuevo. Y el nombre nuevo que pretende esta gente traer es el hombre nuevo que intentaron llevar ya a la Unión Soviética, el hombre nuevo que han llevado en Cuba, vemos cómo ha surgido el hombre nuevo, o el hombre nuevo muerto de hambre, sin principios y valores, o el hombre nuevo que quieren llevar o están llevando a Venezuela, que es el que se muere directamente de hambre. Entonces, para destrozar todos esos principios, todos esos valores, toda esa estructura que es lo que forma Hispanoamérica, hay que atacar a la madre patria, al origen como tal. Y para ello se inventan una serie de sandeces de grado sumo, pues, por ejemplo, está apuntando aquí cosas, dice que hubo violaciones de gente, es que cuando llegan los españoles, allí no es que hubiera violaciones de gente, que puede que la hubiera, es que directamente se estaban comiendo los unos a los otros, es que directamente el Imperio Azteca era un pueblo que necesitaba tributos, no tributos de dinero, sino tributos de sangre de los pueblos de alrededor hacia ellos, y estamos hablando que estaban sometiendo a más de 110 pueblos, el Imperio Azteca, el Imperio Inca llegó a someter a 214 pueblos, por lo tanto, eran, hay que decirlo claramente, eran civilizaciones e imperios de terror, que querían impuestos de sangre, ¿qué quiere decir sangre? Que cogían a la gente tanto para sacrificarla como para comérsela, por lo tanto, cuando llegan los españoles, con eso se acaba, por eso nos tiene que dar gracias el señor Sánchez Obrador, porque a lo mejor él podía haber terminado la barbacoa de algún indígena, que si España no hubiera llegado, seguramente, habla también, dice que nos impusieron la fe.